Alerta para Colombia. El camino hacia esa lamentable situación inició con el mandato de lucha de clases de Hugo Chávez, que después de llegar democráticamente al poder, se hizo al control de los poderes legislativos y judiciales, además desde las Fuerzas Armadas. Columna de Mara Eichmann para Semana. A estas horas de la madrugada del lunes aún no se ve el panorama claro con respecto a las elecciones de Venezuela. El régimen de Maduro por medio de sus alfiles habituales, Jordao Cabello, Raimi Padrino y Jorge Rodríguez declaró su victoria en unos comicios en los que no se atendieron los más básicos principios de legalidad. Todo parece indicar que el nuevo régimen chavista se encarará en el poder, como una mafia todopoderosa que fundamenta sus derechos en su capacidad de ejercer violencia. Lo que suficiente que ejercieran una prohibición de ingreso a los observadores internacionales ni que silenciaran la prensa. No fue suficiente que impidiera que María Corina Machado participara en las elecciones con fundamentos sesgados. El día de las elecciones, el régimen impidió que los testigos electorales accedieran a las actas de las mesas. Envió a sus fuerzas castrenses a robar las urnas con los suplacios e intimidó a la población con sus colectivos. Todo con el fin de preparar el gran golpe de teatro. El anuncio de la victoria a Nicolás Maduro fue el 51,2% de los votos contra el 44,2% de Edmundo López. El camino hacia esa lamentable situación inició con el mandato de lucha de plazas de Hugo Chávez, que después de llegar democráticamente al poder se hizo al control de los poderes legislativos y judiciales, además desde las fuerzas armadas. Hoy, el poder de las armas es el que mantiene a Maduro, con la máscara de legitimidad que le dan en sus leyes y sentencias de los poderes que coartó su predecesor. El escenario, la década de los 70, en que un personaje externo al gobierno derrocaba al régimen por medio de un golpe de estado, cambió radicalmente en el siglo XXI. Hoy, el modus operandi son los golpes desde Edmundo, ejercidos por quienes llegan al poder democráticamente y con el poder que les da el control de los recursos públicos, se enconchar por él por décadas y con facultades no consideradas en las constituciones de los países. Un buen amigo, durante las elecciones a presidencia de Colombia en 2022, se burlaba de los discursos de algunos líderes de derecha que alertaban sobre los riesgos de que el país se rompe en el camino del castro-chavismo, lo cual desde su postura izquierda le parecía posible. Sin embargo, hay múltiples señales de que el gobierno de Petro está ejecutado en la misma dirección. Primero, la cercanía de Petro con el gobierno Maduro es indudable. El jefe de estado colombiano realizó por lo menos seis visitas a Miraflores, oficiales y no oficiales. Su partido mantuvo cómplice silencio con respecto a Alex Saab y ha privilegiado la importancia del gas del vecino país por encima de la exploración y explotación en Colombia. Segundo, previo a las elecciones, dos de sus alfiles, Clara López, aquella que manifestaba que en campaña se pueden prometer cosas y luego arrepentirse, y Gustavo Bolívar, curiosamente trinaron sobre las bondades del sistema electoral venezolano. Tercero, no ha habido manifestación ni menos condena alguna del presidente de Colombia sobre el evidente fraude que está ocurriendo en el vecino país. El pacto histórico comandado por Petro ya ha tomado en Colombia varios de los pasos en la dirección de la realidad venezolana. En primera instancia ha hecho todo lo necesario para controlar más fondos, que le ha sacado de los bolsillos a los colombianos para cumplir con sus propósitos. Le subió a la gasolina, se tomó el sistema de pensiones y salud, enorme de una tributaria que graba hasta las arepas y hace esfuerzos enormes porque se le permite romper la regla fiscal. Por otro lado, por medio de los grupos guerrilleros que defienden a ultranza, ya conformó sus colectivos. Aquellos grupos para estatales dispuestos a tomar las armas en el bajo mundo a sus órdenes. Finalmente, desbancando a la cúpula de las Fuerzas Armadas y cortándoles el presupuesto, ha logrado ponerlas en cintura para que sirvan con sus propósitos. No nos hagamos ilusiones. Un fraude como el domingo en Venezuela no es irreal en Colombia, sobre todo con la evidencia de que el gobierno está comprando congresistas e inmerso en enormes esquemas de corrupción. Si no queremos terminar por décadas sin libertades individuales, el país tiene que reaccionar para evitar que se nos instale en el poder una mafia sempiterna como la de Westwood en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!